Y Crayman creo que por no haber logrado el experimento, creo que hubiera cambiado la vida. Si hubiese tenido un experimento como el de Musso, pero fue tal, yo una estidad que nunca reflejaba lo que encontraba, que no era nada. Entonces no había. Yo no me acuerdo en qué año, pero un día me tomé el trabajo de descansar todos los experimentos, ver, pum, pa, ver qué era lo que había. Y no, eran todos negativos, negativo, no significativo, y el que tenía algo era porque, viste, le daba trescientas vueltas al tema. Yo le digo, pero este es un análisis post-op, ¿no? Sí, de lo científico, podemos estar especulando, que si esto, lo otro. Ah, era nada y bueno. Pero yo creo que él hubiese querido encontrar el experimento para... Ahora, ahí sí, capaz que ahí se hacía un fanático esto, pero yo creo que nunca fue un fanático. A él le gustó, yo creo que se divertía. De hecho, él nunca lucró con esto, nada, no cobraba nada. Yo le dije, esto va a haber que cobrar, porque hay veces que la gente valora más cuando paga, porque nosotros le hacemos todo el santo. Y yo te digo, aunque sea algo, Dios me hizo para comprar la zona, para imprimir una cosa, una fotocopia, pero... Porque la gente, vos veías, ahí iban los cusos, que armaban estos, chantas, y vos decías, cobraban cualquier plata, y no, todo gratis, nada. Y él era en eso, yo creo que, está bien, es bueno que a veces, porque eso te permite más solentidad todavía. Cuando ya entra, fue al dinero, puede haber problemas, viste. Y bueno, a nosotros en el que ahí nos pasó lo mismo, nunca hubo un mando de por medio, y nunca lo pudimos sacar tampoco, porque no, ni para la revista. Terminamos siempre bajando a todos nosotros, era pérdida eso. Por eso también el desgaste, porque vos me decís, bueno, apareció un Mesías, y a todos siempre decís, a nosotros nos decís que apareció un Mesías. Un tipo de mucha grita que le interesa el grupo que se divulga, que más que todo, y nosotros laburamos. Éramos toda esa idea, pero bueno, no apareció el Mesías, estábamos cansados. Pero bueno, los años sirvieron para hacer lo poco que se pudo hacer, y ahí en Mars, tampoco había gente formada para eso. Pero hay tipos que no... Yo cuando hacía los cursos, porque si vinaban 20 personas, 50, no, venían 10 tipos. Tampoco quería mucha gente, porque si había más de 10, tenía que dividir los grupos, pero a veces tenía 7 en una, 13 en otro por horario, y lo daba con gusto, porque era... Pero ahora ya estoy cansado, ¿viste? No me interesa, me aburre, como me aburre, no me resulta divertido, como sé que con eso no voy a ganar plata, a alguien me quiere para algo, bueno, para ganar, claro, me invitan a un congreso, yo si te tengo que preparar una charla, es laburo para mí, ¿no? Entonces, si me pagan, voy, si no, no voy. Soy muy práctico, y con los programas me ha pasado lo mismo, muchos programas me dicen, bueno, si me pagás, voy, no voy. Vos te hiciste, chao, me dicen, no, pero mira que podés pasar a un chivo, ¿qué chivo? Yo no tengo ganas de poder pasar. No voy con nada, te digo, ¿qué chivo te voy a pasar? Cuando era que hay, sí, porque tenía que visitar, iba con la revista, porque los José, como no teníamos nada, era un cáncer, pero ahora, solo, no, nada. Entonces, si me querés pagar, me dicen, no, no me llames, ¿para qué tenemos otra gente? Entonces, el patio siempre para afuera, todo, cualquiera sea el tema, de toda esta cosa que anda dando vueltas, salvo que, bueno, vea algo que, qué sé yo, no sé, mañana vuelven los filipinos, qué sé yo, bueno, es inevitable, tenemos que ir a hacer. Pero ya si es demostración práctica, ponete a la champuyol, sí, vamos, listo, porque a mí me lleva laburo, yo como mago tengo que cobrar porque es un show que te estoy haciendo, entonces, pagame, es yo, si no, voy y hablo nada más. No hay problema, como los tipos siempre te toman como que tenés que hacer una demostración, y a mí me lleva laburo, tiempo, y materiales y cosas así. Claro, viste, me hecha los pinotos, entonces, lo evito, si lo puedo evitar, lo evito, y si no, que haya visitar por medio, porque para qué, no, es un laburo para esto. Yo no voy a ganar, el tipo que va, encima, gana publicidad, porque yo critico a Juan Pérez, que tiene publicidad por todos lados, y digo, ah, es que hay una asociación inmediata. La gente se olvida a veces de la crítica, y recuerdo al tipo, entonces, yo no gano nada, le hago publicidad, y yo no tengo nada para cambiar, entonces, en un momento lo tengo que cobrar, porque si no, no me sirve. Pero básicamente es eso, el tema de no estar estimulado para nada, y después lo que es para psicología seria, ya te digo, no, no, es, yo ya no tengo suscripciones al show, no, ni nada, puedo ver. Claro, sale algo de importancia, ya está en la estética lingual, que lo sigo recibiendo, de hecho, la otra vez salió, no sé, de quién, un trabajo que lo criticó Alco, y bueno, lo leí completo, y ahí estamos siempre en la mesa, tipo de errores metodológicos, no controló eso, hizo sesiones que metió después, que no estaban programadas, sujetos que no había, los metió de nuevo, no, no, viste, dijo que no, hablando de lo mismo, que de hecho Alco le hace un pasaje, como decían, ven, esto es más de lo mismo de siempre, hace tal experimento, tal otro, y digo, ¿qué va a pasar toda la vida? Pero lo digo por algo, a ver, no por algo, pero ¿qué es lo que vamos a comentar? Le puedo hablar mañana, tendría que enfrentarme en un debate con Parra, que es el tipo que consume ese tipo de material, pero Parra no va a ser tan ignorante de ir a un programa de televisión a hablar de eso, y tampoco me lo va a arrojar porque sabe que lo ha puesto. Y aparte nadie lo llama, me parece. Claro, tampoco lo llama. A los medios no les interesa el temático. Otra cosa, claro. Pero no sé, después no sé si él en los cursos qué puede manejar, porque esa información no sé qué gente le puede interesar. Saca gente que le interesa investigar después, que quiere hacer algo en el tema, o gente, el paracaidista que va, se informa, pum, y se va. Y ahí es un poco lo que pasa. De hecho, creo que yo en algún momento caí en el instituto de él, y creo que es uno de los que me interesó investigar, y de hecho estoy trabajando casi de una cuestión histórica. Yo participo de unos talleres donde la gente va con experiencias, por ejemplo, y es interesante, digamos, escuchar a la gente que justamente conoce y cree, qué experiencias, digamos, para mí son psicológicas, curas, digamos, o pueden tener una interpretación, ¿no? Más que nada desde otro punto de vista, y qué experiencias uno puede decir, bueno, sí, son experiencias raras, no sé si, digamos, si tendría una explicación tan sencilla, sino que habría que evaluar más o faltarían datos, pero de hecho éramos en cursos y eso se daba lo mismo. Yo, de hecho, en algún momento participé de cursos, pero pasa lo mismo de siempre, no sé, estar diciendo en un curso. Creo que Borges me contaba algo similar que tenía que ver un poco con mi experiencia, ¿no? De esto de estar diciendo cosas o diciéndole a la gente que en realidad, digamos, está esto, pero nada, está demostrado, como que, ¿no? Terminás, digamos, enseñando algo que de repente decís en algún punto, bueno, pero esto no hay ninguna demostración, no hay nada. Por más que vos muestres experimentos y muestres la historia, es una cuestión histórica, digamos, y que en definitiva, digamos, te das cuenta que, a ver, si hay algo, si vos creés que hay algo, por lo menos lo que yo he conocido, el camino hasta ahora ha sido, digamos, totalmente injustífero, no me he demostrado nada. Entonces, o hay otro camino, o hay que redefinir el fenómeno, o sea, hay como, a ver, lo veo, digamos, después de haber hecho una maestría en metodología, hay cuestiones metodológicas, digamos, tan graves desde el punto de vista de cómo se aborda, que son insalvables, son insalvables desde todo punto de vista. Entonces, bueno, o armo un método diferente para abordar esto que la gente cuenta, o, digamos, así como estamos, no, no, estamos siempre en lo mismo. Y uno se encuentra en esa posición, ¿no?, de estar, por eso, digamos, también me elegí de los cubos, digamos, no, no es más porque la verdad que, si hay algún momento en que la gente decía, pero usted no cree en nada. La verdad que no sé qué decirte, ¿no? Sí, supongo que la gente cuenta este tipo de experiencias, pero, digamos, no creo que esto que estoy contando, digamos, sea la prueba. Y, bueno, uno se encuentra en esa posición, ¿no?, y que, por eso, digamos, a mí me interesa, porque la gente sigue contando cosas, ¿sí?, sigue contando experiencias, que es lo siempre, pero el caso es contáneo, digamos, escuchar, hay experiencias bastante extrañas, bastante raras, que, digamos, a uno siempre da por qué ir investigando y seguir preguntando, y otras que son experiencias, bueno, que pasa esto, ¿no?, la gente interpreta como paranormales, espirituales, anómalas, cuando, en definitiva, digamos, son experiencias psíquicas, que, obviamente, por desconocer, digamos, ciertas cuestiones de cómo funciona el psiquismo, y la gente confunde, y, bueno, y está bien, y es también la misma creencia que con la que entró, ¿no? No hay cambio en eso, pero es un público general, no, a nadie le interesa investigar porque investigar es que lleva tiempo, viditas, o sea. A más, es una cuestión de estas, que nadie te paga un mango, o sea, lo haces porque te ganan y ponen plata. O sea, pasa como usted pasa vos, te ponen plata vos, te ponen plata vos, te ponen verte vos, que sé yo, no es una actividad, digamos, que consigas una beca para hacer nada, ni en Estados Unidos ya se dan beca, ni la PA se dan beca, se la dan vista a la gente de siempre, como se maneja en todos los ámbitos, o sea que, en definitiva, digamos, pasa esto, es un público muy reducido, muy poca gente, prácticamente, digamos, no hay... pasa esto, no hay escase actividad. Ahora, el credor a la Hispana nunca se restableció el vínculo, si bien con ella no es que hubo una estructura, pero ella no le perdonó nunca... Yo sé que ella no tenía ninguna relación, ninguna relación. Así que, bueno. Bueno, Enrique, te agradezco mucho la entrevista. Yo lo que voy a hacer, digamos, yo lo que hago con todos...